7 Descubrimientos Científicos que ya estaban escritos en la Biblia La NASA, y los expertos, cada día hacen descubrimientos científicos asombrosos. Pero ellos solo pueden descubrir, lo que ya existe. ¿Quién lo hizo todo? En este video te vamos a mostrar, la verdad que antecede a la ciencia. 7 Descubrimientos Científicos que ya estaban escritos en la Biblia Número 1 La Tierra flota en el espacio. Teorías antiguas afirmaban que la Tierra estaba sujeta sobre la espalda de un elefante o de una tortuga. Otros sostenían que Atlas era quien sujetaba la Tierra en su lugar. Mas la Biblia predijo lo que hoy comúnmente se conoce. En Jot 26-7 la Biblia dice que Dios cuelga a la Tierra sobre nada. Número 2 La creación se compone de partículas atómicas, invisibles a nuestros ojos. En el siglo XIX se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. Pero esto estaba escrito en la Biblia cientos de años antes. Hebreos 11-3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Número 3 Dimensiones exactas para la estabilidad de los buques. Los constructores de barcos saben bien que para que una nave flote, se necesita que lo largo sea seis veces su ancho. Si leemos a Génesis 6-15, verás que el Arca de Noé cumplía con esos requisitos de medidas. Esta arca fue construida hace alrededor de 4.500 años. Número 4 Política sanitaria La política sanitaria son medidas que los gobiernos asumen para preservar la salud de la población. La primera medida sanitaria de la humanidad está registrada en Deuteronomio 23-12. Donde Dios ordenó a su pueblo tener siempre una estaca para que pudieran cubrir el excremento, y así prevenir enfermedades. Número 5 Océanos contienen fuentes En 1970 los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos. Esta realidad ya estaba descrita hace miles de años en el libro de J. 38-16. Número 6 Nuestro cuerpo está hecho del polvo de la Tierra Científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos, y todos estos elementos se encuentran en la Tierra. Precisamente de donde la Biblia dice que el hombre fue tomado. Léalo en Génesis 2-7 Número 7 La Tierra es esférica Antes los estudiosos pensaban que la Tierra era plana, pero luego descubrieron que era redonda. Sin embargo, mucho antes de que esto se confirmara científicamente ya la Biblia había declarado que la Tierra era redonda. Léalo en Isaías 40-22 Y hasta aquí, este recuento. Suscríbete y deja tu comentario y hasta el próximo video.